Pero, ¿sabes quién me hace eso? La verdad no me da la cosa. ¿Razca mi puerta? Si es alarque, es alarque a la Josefina. No, que como está el viento muy alborotado. Oye, ay, 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 ay. Dídele a la aldea. Dídele a la aldea. Dídele a la aldea. Dídele a la aldea. Ande, ahí se las lo... Anda allá, trabajando. Anda trabajando. La rayita. ¿Quién? El Mateo anda enseñando la rayita. El Frank también lo enseña igual. No, por guau. Ay, no. ¿Qué es, pobre? Ah, enseñando una rayita. ¿Cómo se parece el Jack? No, cuela. Sí, pero vistas a la niña. Ya creció mil veces. No, ¿dónde está? Ah, pues es la que anda de Dallas. Sí. ¿Las anda de Dallas? Pues quiere con el chavillo. No, no, no la ha convencido. No, cuela. Bueno. Creo que puede que sea su pareja aquí. ¿Nos creen? Sí, porque lo primero que me dijo el Jack... ¿Cómo están? No, 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 no. No se guardaba.